buenos días estrellitas y solicitos bienvenidos al canal de star shoppers aquí les dejo este recorrido de la tienda Burlington así que traigan su tacita de café o té y vámonos de shopping a la tienda Burlington a la tienda Burlington a la tienda Burlington Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.